¿A qué? ¿Qué es eso? No, no te escucho ¡Ah! Logochón A mí me parece que eres una persona imbécil, ¿no? Si te tengo que decirte en la cara, te lo hicieron así en tu cara Directamente, ni siquiera para decirte, para que diga que no, que yo a tus espaldas Me parece que te están reveniendo huevón Si te tengo que decirte algo así, pues, directamente a la cara pelada ¿Qué vas a hacer? Má, calladito, te acasas de que ahorita sí, está bien encima, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué?